Me lesioné el pollo y la palma, creí que ustedes me cuidarían Escucha cantinero, le debes 50 dólares al gordo Tony, dámelos Amigo, no tengo el dinero, mis clientes son unos muertos de hambre, jamás pagan ¿Y qué no hice que me des el dinero? ¡Mata! Homero, la mafia me está presionando, ¿sí? ¿Quieren matarme? ¿Por qué no me pagas tu cuenta? Me debes 50 dólares Ay, está bien, tómalo, estaba dándome al daño Vean muchachito, ¿dónde están los 50 dólares del gordo Tony? Mira, todo, todo lo que tengo son 25, lo juro, lo juro Eso basta por ahora Hamburguesas Krusty